Yo también pensé en quedarme en la cama un rato más, pero qué gusto que todos salimos de la cama y vinimos aquí a compartir estas historias con el maravilloso Pepe Gordo para quien pido un aplauso desde ahorita. El pensamiento es un mar y estamos justo a la orilla. El pensamiento es un mar y la idea brilla, 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 esta galaxia que soy, este universo que somos. Este camino es el de los que se difurcan hasta hoy, hasta hoy. Y todos dicen, madre, nuestro, nuestro, nuestro. El universo ha cambiado, no ha sido larga la espera. Un día la tierra era plana y luego se hizo una espera, solo una espera. Y ahora estamos perdidos en el espejo de otros, en el espejo de otros. Cada palabra es la sombra de un lagún que no se nombra. La ciencia de la poesía y la poesía de la ciencia. Es lo que aquí nos reunían en una sola conciencia. ¡Mare! 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 ¡Marea! ¡Mare! 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 Fuerte el aplauso para Renato Rivera Y para el señor Pepe